Una vez me desperté, no estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví, y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el aire contra mi nena Llegamos justo a la hora de la cena Tengo pensado, volviendo con la pena Vamos a partir de la cena Todas están ready para mover el culo Llenen de cinco y los rechazo día uno Después sospeca, no me queda ninguno Tú como mi locuna Vamos a romper la biblioteca Manos de arriba, las que fuman pa' que prendan Hay alguien que se quede en lo falso, en la puerta Esta no está pa' zafarnos, tía de perra Esta no está en la tele, mucha pa' que sube Todo está mirándote, hasta que estás muy bella Sácate, la noche sería paleta, dale paleta Tuve la noche sin querer, la vida es una, no nos te esperas Todo se cura cuando pereas, dale hasta abajo, bebe sin cama Voy a romper el party con tu mi nena Llegamos justo a la hora de la cena Sospejados, partiendo con la pena Vamos a partir de la cena Todas están ready para mover el culo Llenen de cinco y los rechazo día uno Después sospeca, no me queda ninguno Tú como mi locuna Todo dice guau, guau, ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby, ey Y ya lo discutió a mi nada Todo dice guau, guau, ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby, ey Y ya se le cortó pensar Y yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que es suerte, por fin esta historia se acabó Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con tu mi nena Llegamos justo a la hora de la cena Tú fue pasado corriendo por las venas Vamos a partir de la cena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco y los rechazo día uno Después se afecta, no me queda ninguno Tú como mi locuna Vienen de cinco y los rechazo día uno La de quién En la Argentina Tiene, 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 tiene La de quién Todo el party, mami